Job, DJ Rijo, si, ya sé lo que estás pensando, ya sé lo que piensas, crees que esta es otra tiraera, pero no, es así, simplemente es un consejo, que lo hago público, públicamente, para que mediten, piensa, y piensen en verdad, para que se debe usar el reggaetón, escucha, piensa. Detente, es que no estás entendiendo, detente, el mundo se está perdiendo, detente, tú tienes que edificar, por favor piensa en la vida que tu voz van a escuchar. Detente, es que no estás entendiendo Detente, el mundo se está perdiendo Detente, tú tienes que edificar Por favor piensa en la vida que tu voz van a escuchar La canción no te pusiste a pensar En la vida que tus letras debían edificar Pero en cambio, ya comenzaste a arruinar la tira Era como siempre, se tuvo que colar Infiltrar, tenían que escuchar Un mensaje de tus labios que los pudiera ayudar Enseñar, ponerlos a pensar Como aquella canción corriendo para ganar Fíjelo, no te vas, sí te lo vas a querer El reggaetón, mi don, no es para diversión Sino para la vida Llevarle salvación, serle bendición Entendiste don Con esa tiraera, se daña esa misión Perdón, desde el caso llego a ofenderlo Que dicen que es un show, yo creo no está correcto Y menos, cruzar un género Que ha costado, que ha costado mantenerlo Detente, es que no estás entendiendo Detente, el mundo se está perdiendo Detente, tú tienes que edificar Por favor, piensa en la vida que tu voz van a escuchar Detente, es que no estás entendiendo Detente, el mundo se está perdiendo Detente, tú tienes que edificar Por favor, piensa en la vida que tu voz van a escuchar ¿Dónde está la intención que estuviste al principio? Con mucha brega predicaste al municipio Le diste al mundo que confieses a Jesucristo Estas son rimas, compadre, es el jueguito Oye, H, yo no quiero ser tropiezo Quiero convencer al mundo de su regreso Hay un propósito, no sé, soy elegido Con el don del maestro, descubriendo el enemigo Cuando toco poco a poco, tiene el pie fuera de casa Escucho sorprendido, pregunto qué es lo que pasa Mi señor, mi señor, ayúdame a seguir con esto Porque con lo que hablo, amo el género y respeto Detente, es que no estás entendiendo Detente, el mundo se está perdiendo Detente, tú tienes que edificar Por favor, piensa en la vida que tu voz van a escuchar Detente, es que no estás entendiendo Detente, el mundo se está perdiendo Detente, tú tienes que edificar Por favor, piensa en la vida que tu voz van a escuchar Para nadie es un secreto Que este género ha sufrido de muchos percances Ha sido un reto, mantenerlo donde estás Recuerda, hay personas que esperan tu fallo Nuestro llamado, es buscar las almas Si no lo cumplen, está frito Aunque sabemos, no somos perfectos DJ Rivo, el último apóstol Le hicimos de nuevo Toa IP, el invencible Rudy, le hicimos de nuevo Esto es CAC Sí señor Dándote de lo bueno Eso es solamente un consejo Ha ha Zumba ¡Gracias!